¡Suscríbete al canal! Y sí, ha habido otros casos extraños, pero ninguno tan grave como este. Y estamos poniendo todos los medios disponibles para resolver este problema. La psicóloga Dacil Fuente nos habla sobre este fenómeno. El caso de Conchi fue un de los más sencillos, ya que en realidad ella quería curarse. Se estaba volviendo loca, así que participó activamente en la terapia. Al principio era divertido, porque siempre tenía compañía, conversación. Como soy una persona activa, y me gustaba estar con ellas. Pero, ¿qué va? Al final, es que me estaban volviendo loca. Acompañamos al Dr. Matías Duzelhorf con sus investigaciones. La humanidad tiene la oportunidad de resolver este problema que ha surgido originariamente en el cerebro humano, aunque sin solución aplicable. Si el paciente no quiere resolver su problema, no se lo puede olvidar. Es una decisión individual. Hubo un caso hace un tiempo, creo que era de un chico, que simplemente desapareció. El caso de Misa fue especialmente difícil, porque ella sentía de verdad amores a ese perrito. Y debido a la complejidad de sus sentimientos, pues, la terapia se complicó bastante. Recuerdo que me llegó la idea sin más a la cabeza. Estaba tranquila en una cafetería y escuché algo. No sabría describirlos. Simplemente quería ese perrito y no pensé que fuese un problema. La atmósfera rica en oxígeno en nuestro aire se está viendo afectada por un extraño virus. Y si no es controlada, conseguirá expandirse a toda la raza humana y a nuestro día a día. Nos planteamos distintas terapias con conchi, pero optamos por la menos radical. Con Misa no hubo otra opción. Respecto al último ocaso, llevo un tiempo dando la vuelta. Es sin duda más complejo el que me he enfrentado, pero creo que tiene su opción. En esta habitación nos encontramos con la primera víctima mortal del virus, Arturo Valdés. En él intentaremos encontrar la solución a este erigma. Probaremos con una técnica infalible a la par que innovadora, la técnica de la rubia. Que es verde, vive en el bosque y huele mal. Un buen scout muerto. Acabo de recibir un correo de la psicóloga Dacile Fuente que puede tener la solución a este problema. ¿Qué piensas? Vamos a ir. Dios mío. Dios mío. Dios. Dios mío. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Te voy a tomar por culo